Este viernes 10 de mayo se realizará un taller sobre peinados para personas afrodescendientes, una oportunidad de aprender a peinar a esta población y de paso generar ingresos. Rastas, trenzas, extensiones de cabello natural, técnicas de coloración innovadoras y naturales y otras especialidades para cabellos afro son las que se enseñarán a las personas que deseen atender la invitación que se realiza para el próximo viernes. La invitación para toda la población afro necesitamos que estén allá. Hola, por la alcaldía municipal a cargo del doctor Gustavo L. Román, Bienestar Social con el licenciado Francisco Girón, Coordinación de Etnias, doctora Milena Hurtado y la Mesa de Concertación Afro, que somos varias organizaciones, tenemos el gusto de invitar a toda la población afrodescendiente para el viernes, este viernes 10 de mayo, desde las 4 de la tarde, de 4 a 7, ahí vamos a tener un programa de peluquería, ¿sí? ¿en qué consiste? Ese programa, allí vamos a aprender las mujeres cómo se ponen las extensiones, tú sabes que ya no sólo se utiliza el pelo afro, sino que ya muchas mujeres queremos variedad, ya tenemos extensiones, algunas. Otras se van a enseñar también a poner trenzas, ¿sí? con pelo sintético, hay muchas, van a poder aprender cómo se hacen las trenzas, también la mujer que usa su pelo natural, pelo afro, también es muy hermoso, ahí se va a enseñar también el cuidado de nuestro pelo, porque nuestro pelo tiende a tener mucha resequedad, entonces allí vamos a enseñarles cómo hacer para tratar esa resequedad. La invitación también es para los hombres afro, pues hay varios trucos para conservar sano su cabello. Ahí va a haber peluquería gratis para los hombres, entonces todo aquel que quiera ir allá, que le corten el pelo, pueden acercarse. Allá en Bienestar Social los esperamos, desde las 4 de la tarde, no falten, en Chiminangos queda. El cabello afro requiere un cuidado especial, no sólo para la belleza, sino también para el bienestar personal. Es muy importante porque hay muchas mujeres, madres, cabezas de hogar, que pueden vivir del negocio del peinado, aprender a tratarlo, o también nosotras no nos podemos dejar, nosotras somos mujeres muy lindas, afrohermosas, también debemos aprender a tratar nuestro cabello, a cuidarnos, a sentirnos bien. Invitación para toda la comunidad afrodescendiente del centro y norte del Valle. ¡Suscríbete al canal!